Es como un gran trabajo de arte, es estilista, es chic, y también es inteligente. Y este traje de noche tan precioso, no me negarán que es algo delicioso. Admirando su gracia dudo que haya nada mejor para piscina y playa. Equipo de verano, conjunto deslumbrante, el organdí es fresco y elegante. El sombrerito y traje con chorreras aplaudirán sin duda en las carreras. Estas mangas a última moda corresponden, sospecha, señorita, lo que esconden. Un traje sastre con collar de pernas, aunque es atrevido quien pudiera tenerlas. Salida de teatro, piel de zorro o conejo, piñada, señorita, es un consejo. En caso grave o delicado, el traje negro es lo indicado. Salida de teatro, piel de zorro o conejo. Salida de teatro, dès 23 de aril…